¡Suscríbete al canal! El último viernes 20 de enero, el expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, reapareció en el Congreso de la República para dar cuentas sobre sus acciones ante el desastre ecológico causado por la empresa Repsol en enero del año 2022. A su salida del Palacio Legislativo, el abogado fue preso de sus emociones y terminó acusando de asesinos y delincuentes a los periodistas. El bochornoso hecho ocurrió a su salida de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos del Congreso de la República, a donde acudió para responder en el marco de la investigación sobre el derrame de petróleo de Repsol. Hace un año en el litoral peruano que viene siguiendo ese grupo de trabajo. Torres Vázquez fue abordado por los periodistas de diversos medios de comunicación, quienes le recordaron la frase que lanzó siendo a un jefe del gabinete ministerial del gobierno de Pedro Castillo, el cual fue, correrán ríos de sangre, en alusión a una próxima vacancia presidencial del profesor Chotano. En aquel entonces, el ex-premier fue cuestionado de sembrar división y odio entre los peruanos. Tras escuchar las interrogantes de la prensa, Torres no quiso responder. En lugar de eso, acusó a los periodistas presentes de llamar a los delincuentes asesinos. Les increpó notoriamente ofuscado y molesto para inmediatamente después abordar un vehículo. Los comunicadores insistieron en sus preguntas y él continuó omitiendo su respuesta para nuevamente acusarlos. Durante sus descargos ante la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos del Congreso de la República, Aníbal Torres respondió sobre las estrategias adoptadas durante su gestión y el seguimiento y resultados obtenidos en relación a los damnificados del desastre ecológico en el litoral peruano. Según mencionó, ante el grupo de trabajo no puede entregar los documentos solicitados, ya que actualmente no tiene acceso a la información, aduciendo que ya no forma parte del Poder Ejecutivo. Asismo señaló que solo contaba con informes de las procuradurías de la Presidencia del Consejo, del Ministro y del Ministerio de Ambiente. Esto fue lo que informó. Para cada día enterarte de las noticias más relevantes del Perú, te invitamos a que te suscribas a este canal y que actives la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo video te enteres inmediatamente de lo que ocurre en el Perú. También recuerda dejar tus comentarios para saber lo que opinas al respecto de estas interesantes noticias. Y también recuerda darle like a este video para apoyar este canal.